Explosión e incendio en un gasoducto ruso que suministra gas a Europa. El incidente, que causó tres muertos y un herido, se produjo cuando se estaban realizando reparaciones en un tramo de ese gasoducto que cruza la frontera ucraniana en la región rusa de Kursk. Actualmente es la única vía de suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania. Pero Moscú ha destacado que este incidente no afectará el envío de gas a Europa, ya que para ello se utilizan ramales paralelos. Tras la explosión, los precios del gas en Europa se dispararon hasta valores cercanos a los 1.250 dólares por cada 1.000 metros cúbicos.